En estos últimos días, estas últimas horas, se ha dado a conocer la noticia de un suicidio, puede ser, en la localidad de Villars. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, Lucía, y buenos días a la audiencia. Sí, el día martes, en horas de la tarde-noche, tomamos conocimiento de un hecho de suicidio, una muerte por ahorcamiento, en la localidad de Villars. Más precisamente, en la calle 25 de Mayo y San Martín. Ahí, bueno, existe una soguería, donde trabajaba quien en vida fuera Israel Salto, de 27 años de edad. Y bueno, por circunstancias que se tratan de establecer, el mismo se habría ahorcado en los fondos de este domicilio. ¿Y se conocerían las causas? ¿Eso ya forma parte de la investigación? ¿Qué se sabe al respecto? Sí, bueno, la causa se inició como averiguación causales de muerte. Se hicieron las pericias respectivas. Bueno, se determinó que efectivamente fue una muerte por ahorcamiento. Y lo hizo con una soga del tipo de nylon, habiéndose colgado de un árbol existente en los fondos del lugar. Bueno, y también hubo novedades en estas últimas horas de un robo que era de una persona que venía de Lobos. Aparentemente el robo se produjo acá, pero la denuncia se hizo en la localidad de Lobos. Un hecho medio confuso por la primera información que nos ha llegado. Sí, es así Lucía. El día miércoles en horas de la mañana recibimos una denuncia. Un hecho que aparentemente habría sucedido en jurisdicción de las heras, no habiendo podido determinar todavía el lugar exacto. Una persona joven habría tomado un remis en la localidad de Lobos, habría venido a esta ciudad. Y bueno, el remisero, esto habría sido el hecho alrededor de las 21 horas de acuerdo a las manifestaciones que hizo en la comisaría de Lobos. Él se presentó en horas de la madrugada, tipo 3, a radicar la denuncia. Dice que a esta persona joven le habría despojado de dinero en efectivo, tras amedrentarlo con un arma que precisamente fue un cuchillo de cocina, abriendo descendido el vehículo y habiéndose ingresado en algún domicilio. Bueno, así que se está trabajando en ese hecho, que en realidad es confuso porque esta persona, este remisero si bien estuvo aquí en esta ciudad, nunca vino aquí a la comisaría a denunciar o poner en conocimiento el hecho. Tampoco nos llamó al servicio de emergencia 911 y sí después en horas de la madrugada fue a radicar la denuncia a la comisaría de Lobos. Y lo hizo en nuestra ciudad. Exactamente, más si él vio donde esta persona descendió y donde habría ingresado, realmente es muy confuso. Pero bueno, vamos a trabajar en el hecho.